Música Renier, que tenemos, que te toca a ti, que noticia te toca a ti Tu crees que yo estoy un poco preocupado con lo que tengo que presentar a todos ustedes En esta tarde Porque la manera en la que esa jovencita, o que esa joven lloraba En esa presentación de Elvis Martínez Vamos a poner el video Si el video Si el video La gente lo que cantaba Yo no he entendido esto Tú no he llorado por una canción Por un artista No No se te acuerda Por la canción Ay Dios No, ella fue también Se identificó con la canción O es fanática de Elvis Martínez Porque yo lloraría por un artista No, no, no Porque no es Alejandro Fernández de mi cruz Mira, no es por él Es que hubo Hay un sentimiento de por medio, ¿verdad? Una pena adentro Que ese romo ¿Sabes que el romo? No se puede ligar Ni con sufrimiento Ni con hambre Con nada Con nada de eso Esa mujer está ahí Y ella abrazándola ¿Quién sabe? Óyeme ¿Quién sabe por qué es que está llorando? ¿Y por quién? Hay muchos recuerdos en esa cabeza, lamentablemente Yo hasta quiero escuchar la canción ¿Cuál canción es esa, por favor? Hay una fusión Dile que te amo No, no es No, no Esa es como más Esa es más suave Sí, más suave Es que me abro Mira Pero mira Es un abrazo No, no 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 No, las flores ya demandan algo Pero cuál es la canción Para yo con una La canción Es una balada Me parece que no le pertenece a él Pero si fuera por él Ella Un chín de retorno Por favor Porque estamos peleando aquí por ver la canción Sí, sí Danos retorno Por favor de producción El audio, por favor El retorno, por favor No, no Eso es un amor La de atrás también Bueno, yo con una de José José me puse así, casi mente Sí No, no Pero ahí Ella con un ataque Ella no se ha caído Bueno, la de no lo debe Vamos a seguir Bueno, no debe en el audio El mañana me va a entregar Yo no sé usted Aunque usted te digan que no Pero uno tiene una canción Que uno Bueno, mi papá Mi papá se lava Mi mamá con Fernandito Oye, sí Mi papá Va a vivir Mira Mi mamá loca Con Fernandito Pero una cosa Dique Oye Una sola vez Una sola vez Me sentí Oye No me lo hagas Génesis A esta altura Una vez Yo sentí Yo sentí como Era Tú te acuerdas Lo último Que te acuerdas Que tú Tú te acuerdas ¿Qué fue en el? Yo me acuerdo ¿Cómo tú te acuerdas? Yo me acuerdo Oye, hoy es que no se acuerda Tú te acuerdas Oye, que gancha Yo soy de los veintiséis Yo soy de los veintiséis Tú eres de más para allá Cuando Fernandito Ganó el concurso Está bajando Si hay el público Es que yo lo voy con YouTube 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 Señores, la joya del día Vamos con el voz Porque vengan con la pregunta principal Así que Dios Vamos con un poquito de música Ya, ya